Hospital Bosa, segundo nivel, empresa social del estado, entre todos, por la salud de todos. El hospital Bosa, segundo nivel, se inauguró en 1983 y desde ese entonces hasta la fecha se han incrementado poco a poco los servicios que presta. Esto debido al crecimiento de la población de la localidad de Bosa y en general en la zona sur del distrito, aumentando de esta forma la demanda de los usuarios. El hospital tiene la misión de ser una empresa social del estado que presta servicios de salud con calidad. Para ello cuenta con tecnología adecuada y un equipo humano idóneo y comprometido que permite brindar una atención cálida y oportuna a sus usuarios. Su visión es ser una empresa social del estado con estándares superiores de calidad, reconocida a nivel local y distrital. En la actualidad cuenta con 66 camas hospitalarias y 15 camillas de urgencia, 2 salas de cirugía, salas de partos y una sala de legrados. Presta servicios de consulta externa como ginecobstetricia, pediatría, cirugía general, ortopedia, gastroenterología, medicina interna, cardiología, urología, oftalmología, otorrinolaringología, neumología. Se ofrece además un servicio de urgencias 24 horas, hospitalización en pediatría, cirugía, ginecobstetricia, medicina interna y ortopedia. En apoyo diagnóstico se cuenta con servicio de laboratorio clínico, radiología, ecografía, monitoría fetal, endoscopia, terapia física y respiratoria, enfermería, nutrición y suministro de medicamentos son los servicios de apoyo terapéutico que presta. Se cuenta además con excelentes programas de prevención y promoción, vacunación, métodos de planificación y cursos psicoprofilácticos. Son de resaltar dos de los nuevos servicios que se ofrecen por su gran impacto a nivel local y distrital, como son el Hospital Día en Salud Mental y el Plan de Atención Domiciliaria.